Hola, ¿cómo están? Hace poco conocimos a un personaje muy particular, la rana Rosita. La rana Rosita vive en una región de la Argentina que se llama Litoral y está compuesta por distintas provincias. Vamos a conocer algunos árboles del litoral. Muchos ya los conocimos. El ceibo, el jacarandá, el lapacho amarillo y el lapacho rosado. Pero también hay otros tipos de árboles, como las palmeras, el pino paraná o curín, el ibirapitán con sus flores amarillas, el palo borracho y sus flores rosadas, el pitiridí, el quebracho y muchos más. El 28 de agosto es el día del árbol y vamos a trabajar con los árboles del litoral. Vamos a realizar árboles. Van a elegir alguno que conozcan del litoral o pueden investigar alguno. Y vamos a usar los materiales que tengan en casa y las técnicas que quieran. Les dejo algunos ejemplos para que se inspiren. No se olviden de sacarle fotos a su trabajo. No se olviden de sacarle fotos a suarificador de la pinta con sus flores. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!